Let's get it in right now Nos compraron el alma barata Hasta la sangre nos sacan, atacan Y con un contrato detrás Pero primero me matan hermano Porque prefiero morir Peleando que ser esclavo Industria sucia Toma lluvia de ácido Aprende la historia de hip hop clásico Cuando controla el negocio y la cultura La música se vuelve commercial basura Y la reina latina pintada como caína Es más que bailarina o puta en la esquina Es abogada, profesora, madre, soldada Gana nuestro futuro cuando está embarazada Mira nuestra gente crucificada La manera desgraciada que estos perros no hablan en nada Más que fiestas y riqueza que la gente no tiene Así que ahora vas a ver la violencia que viene Un movimiento de verdad ha empezado Peleando, liberando los pueblos encancelados Golpe de estado y seramos independientes ¡Es hora de revolución nuevamente!